¡Suscríbete al canal! 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 Los amo, los amo. ¿Qué es eso? Échense calma. Como la pasión se choca la pasión. No. Jessy, por más que se echa... Jota, nada, bien blanca en la palpa en el domingo. Jota, te dije, culera. Pero me compuso el coro. No, nada, bien blanca. Tú estás pendeja. Tú estás pendeja y borracha, culera. No, dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Ah, oiga, pero ya acepto que estás borracha la culera, ¿eh? No, no estoy borracha. No, 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 no. Es que es un poco desvelada. Está cruda. ¿Qué borracha? No está borracha, está borrachísima. ¡Oxxo! Oigan, oigan, oiganla. Oigan. Seguimos. Por qué una corta culera. Hicimos una parada técnica, ¿verdad? Para ir a abortar. Para ir por algo, para tomar y todo. Para el camino. Pero déjeme, les digo que la chica de las que salgas está diciendo que no sé qué y que no sé qué tanto y luego le preguntan que con quién y salió bien pasión cristal que creen que respondió que con todos hay dije no está desde la de la zona ahora resulta de esta pinche está imprudente ya me voy de quesadilla de queso con esta es la verdad y de pura que sería de queso hay media que te echaron es una media que venden que es aquí nos está cobrando Te querés saludar, saludos para la casa de la chota. Para la casa de la chota. Me cobró las servilletas. No quiere dar otra servilleta porque dice que me la está cobrando. Para que digan dónde está el puesto. Me cobró las servilletas. Ah, 40. ¿Qué dice su estela? Dice, estás idiota, digo yo. Yo no tengo cambio y tengo de 500. Yo también. Mira. Préstame para la quesadilla porque me invita a quesadillas y no tiene dinero. Ya pago, le pido me regalo. Mira, es que te invito, yo te invito y te pago. Me invito y no tiene dinero. Como son imprudentes, coño. Qué bárbara. Toma tu quesadillas. Ahorita me paga de napolitano, maná. Bueno. Vaya con la coca, rápido. Ay no. Qué hora. Ya nos van a dejar. Es que ya nos dieron 10 minutos y ya pasaron como 40. Pues que la Jessy pide hasta el último. Qué mamona. Siempre, siempre, de verdad. No se puede comer. Vamos a subir nosotras mientras. Ya arriba el chupete, ya nada más falta la piscita. Ya nada más viene la piscita y ahorita. En sus hijas le pidieron la de la chufla y incorporamos un 30 años. Yo soy inévitable. Pues estamos aquí con estas escandalosas, que parecen una chachalarca, ay no, ay no, es tu vida, porque que mamona, no sé que es tan idiota las dos, tú no, pues estamos aquí haciendo parada en un comedor, yo no sé por qué ahorita que fuiste al baño, ¿son las qué? Yo no sé por qué ahorita que fuiste al baño, fuiste al baño de hombres, estaba lleno el de mujeres, y aquí tengo una foto donde comprueba que tú eres hombre, estaba lleno el de mujeres, y aquí tengo una foto donde comprueba que tú eres hombre, yo nunca he dicho que no soy hombre, bueno, ya saben que yo no soy hombre y soy mujer, soy una opción más. ¿Cómo hace la cola de pasión? No, no es la cola de pasión, es un sapo que tiene, pero es un sapo muy razónjón. Ah no, ahorita escuché uno. Más razónjón que tú y yo. Estaba en el baño y nomás escuchaba yo el... Pero más razónjón que tú y yo. Pero se escuchaba todavía el suspiro. Te digo que sí más razónjón que tú y yo. Es que, ay no, qué feo que estás. Si era más razónjón que tú y yo ya valió madre el pedo porque está cabrón. ¿Qué te comiste? Yo, comió un tamal. A mí también me comió. Ay, no viene alguien de imprudente en el autobús. Uy. ¿Quién, Mala? Sí. Uy, no. Pues yo me compré, yo compré un pollito. Oye, estamos felices porque estamos aquí casi cerca de Malo. Ajá, y venimos a buscar a Lucy. A ver si va la función. A ver si va... Y nos lleva banda y todo el enredo. Ajá, que nos lleve banda. O nos lleva algo para que nos secuesten. O igual y nos lleva a unos señores justicia para que nos arresten. Así que Lucy, estamos en tu pueblo. Así que lo que nos pasa ya sabemos sobre quién ir, ¿verdad? Sí, chicas. Ya saben que se van sobre Lucy. Tienen los números telefónicos donde estuvo marcándolo otra vez todo. De acá de Huacaca. Que no, a mí me tocan, no se van a cerrar el canal. Ya se ven en el autobús. Vamos, nos vamos, chicas. No, ahorita vamos. De comer. Estamos grabando, Dí. Ahorita vamos si estamos grabando. Esperen esos cinco minutos por Five Yards y por su bien. Porque si no, ya saben que... ¿Que qué? Hola, mano. Ven. Ven. Para que se vea un tino. Ven. Ven, chico, en la de Carriola. Para que vean que eres la cajera. Esa es una amiga que está bien buena. La Jessy ya se la quiere echar, muchachos. No, tachota. Profeta. Ya huyó para allá. Sí, porque ustedes ya conocen que la Jessy pisa parejo. Tú no. Hombre, mujer, demonio, quimera, lo que sea. Tú estás chota. Aquí es carne. Ay, no digo, pero creo que hay las drogas que en tu boca, mamona. No, pues no me gustes la boca entonces. Señora, te dije nada, mamona. Ah, no. Es increíble. Ay, cómo. No lleva el chofer, ¿no? No, todavía no. Todavía no llega, mana. Sígueles platicando de... Sí, ahorita pedimos un Uber company cuando pide Uber allá. Estoy tosito, 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 pero venía sin taparme en el autobús, mana. Y parece que veníamos en el Uber acá. Sí, la verdad que sí. Este, el chofer cree que trae pingüinos allá atrás. No, pero está venga ya. Es un lugar calurosísimo aquí. Está calentísimo. Es una patada de los huevos. Es lo que nos hace. Es daño lo que nos hace, porque luego estamos de lo caliente a lo frío, de lo frío a lo helado, y de lo helado con la Jessy que, ay, venga mañana. Cuando te dejas estar así con un perra, no me los besos, mamona. No, no. Es que luego se siente fin, así que no queremos demostrar nuestro amor en público. Nosotros no queremos hacer público como Mamba y Edgar. Pero no quiero que estemos... Pero no quiero que estemos peleando como Mamba y Edgar, ¿verdad? Man, ahora sí ya estuvieron todas. ¡Vámonos! Ya las vi. Bueno, este... Ya seguimos grabando. Ahí seguimos grabando. Desde Tanata... ¿Cómo es? Tanapa... Tanapa... Capanatepec. Ay, no son nombres. Yo no sé por qué le ponen nombres tan difíciles a los pueblos. Sí. Tengo una onda gay. Bueno. Porciéndole poner Diva, Pasión, Jessy. ¿Cómo? Jessy Tepec. Diva Tepec. Abierta Tepec. No, esa serías tú, Manu. Ay, si la cerrada te dice una tículera. Te recuerdo quién llegó tarde por... Por... Porque ya nos vamos porque ya es que vamos a abordar... Vamos a... Vamos a abordar el camión ya. Ya van. Alguien tiene que me diga mamá. Maná. Llegó nuestro Uber. Ahí está el Uber. El Uber aquí en Tapanatepec, Oaxaca. Tapan... Tapanatepec. Tapanatepec, Oaxaca. Aquí está mi... Mi negrito. Lo estoy arrullando porque es que estoy yo. Es que tengo sueño. ¿Qué te acasó mi mamá bien? Sí. Esto es como una luna de miel mía y de la corda. Y traje a mi mamá porque mi mamá le dijo al doctor que le iba a hacer bien... Eh... Respirar aire puro. Le dijo el doctor a mi madre que le iba a hacer respirar bien aire puro. Entonces por eso trajimos acá a Tapanatepec. Y venimos en busca de... ¡Malo! Venimos en busca de Lucy porque si se acuerdan, Lucy vive por estos rumbos. Entonces... Pues aquí es la gente que no se te violera. Ay, sí, porque ya ven que Lucy tiene pacto con todo el mundo. Entonces a lo mejor Lucy invocó la lluvia para que la... La Jessy no triunfara hoy. Porque como él la trae de por vida aquí por el cuello. De veras que qué imprudentísimo eres. Estás idiota. Entonces... Ay no, qué horror. Pero sí, está lloviendo acá en Tapanatepec. Pero está bien rico el clima y ahorita... Y estamos en una hacienda, está muy bonita. Queremos... Queremos ir a cabalgar. Y también hay este... Muchos mangos. Muchos mangos. Ay, si me hace falta una lipopapada. Hay muchos... Hay muchos... Hay muchos mangos. De dos pies. Muy nice y todo. Muchos mangos de dos pies. Muy nice y todo el enredo. Todo el sketch cómico más musical. Tenía rato que no me acostaba en una maca. Tenía rato que la pasión nos acostaba en una maca. Porque cuando íbamos a Villahermosa nos la pasábamos en la... Ay, muy nice en la maca. Sí. Muy cu... ¿Qué son esos huevones de la maca? Son los huevos de la Yesi. Son los huevos de la Yesi. Son los huevos de la Yesi. La gente dice que luego que salimos bien. Él dice... Se ve que el gordito es buena onda. Sí. Ya saben que yo soy buena onda gay y todo. Pero ya no me pueden decir gordito. Porque ahora resulta que ya se me ve el cuello. ¿Cómo? Ya se me ve el cuello. Ya no estás toda junta. Ya no estoy toda junta como mi amiga. Ay, ¿cómo? Saludos para Arturo. Saludos para Artura. Ay. Bueno, no queríamos decir que él era todo junto, pero bueno. Sí, si ven los videos. Artura, te mando un beso, mana. Eja, eres muy perra. Eja, ya me dijeron que andas con codorcio. Sí. No, no manches. Esa niña te está volviendo y te está haciendo un... Ha creado un monstruo, hija. Porque eres muy bufona y eres muy perra. Déjanos, déjanos algo. Ayer me llevó a plane, mana. Ay, qué perra. Ajá. Oye, como tu amiga la Marisol, que con un ojo ve al mar y el otro al sol. ¿Tú sabes quién es Artura? Que siempre la acabas en el Face. Te admiro porque... Te admiro porque eres muy perra, eh. Sí, pero la Artura es muy... Por eso te... por eso te... por eso la odian. A todo el mundo bufa, mana. Sí. Es muy pesado. ¡Malo! Es el paisaje, este honor. Los derechos están parecidos. Oigan, comimos bien rico. Comimos huevos con salchicha y unos fricolitos. Y un café. Un pesito. Un pesito bien rico con sol. Y hay unos árboles con unos mangotes así como los huevos de la Jessy, grandísimos. Así cuelgan horriblemente como los huevos de la Jessy, pero verdes. Los de la Jessy son negros y brillosos. Así es. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú no los quieres grabar y venga mañana? Vean el que está ahí. Déjenme les digo qué es. ¿Se adivina quién es? ¿Se adivina quién es? La Jessy les da... Un chupón. Mana, te están marcando con... ¿Quién es? ¡Ah! Le cuelgo. Rechaza. ¿Quién, hermana? ¿Se adivinan quién es el chicuelo de la carriola que está ahí? Les vamos a dar unas pistas. Es Márgaro. Nada más. ¿Ok? Hablan para reclamar el premio con la pasión. Claro. No se ve nada. ¿De qué? No se ve. Se le ve la mano un huevo. Pues la gente como quiera por eso la reconoce. Yo no traje short, no traje nada. ¿Pero por andar de qué? ¡Andar de malo! Por andar de imprudente, culo. Yo casi la bajaba de acá. Ahora agarra lo de allá para acá. Para que salga acá. La hacienda de... La hacienda cacotera. ¿Cómo se llama? Es una hacienda así como la de la armadela. Ahí estamos muy a gusto, se los juro. La bujotera, la bujotera, la verdura comercial. Calma. Pasión esta mierda ni está grabando, culera. ¿Cómo no? ¿Y esto que está aquí, idiota? Estúpida. Ah, no, no, sí. Estás pero rependeja, ¿verdad? Está peor que ayer, coño. Yo como que ya no me es borracha. Todavía sigue borracha, culera. No, no lo vi, perdón. Todavía sigue borracha. Ah, ya tienes que publicarlo. Cuando tomas tú, ¿quién dice algo, mamona? Sí, me tomé de repente una... Pero todavía sigue borracha, culera. No, ya estoy borracha. Ya estoy sobria. La muchachita no sabe tomar. Ella ya ves que toma pura leche. Y ese día le dieron... Bueno, también le dieron leche, pero como cerveza. Yo creo que sí sola. Estás tan idiota esta. No, yo no tomé nada porque... Fuimos al cumpleaños de un amigo. Sí. Que íbamos a grabar para el canal, pero le dijeron... ¡Tachota! Porque vas a grabar, ¿no? No. Sí, iba a ser polémico. Sí. Más. Nosotros fuimos... Sí. Muchas felicidades para que te lo hayas pasado genial. Yo sí quería ir, mi amor. Pero no podía porque tenía cosas que hacer ese día y a lo siguiente día. Entonces, la verdad... También tenía cosas que hacer. Por eso estas chicuelas de Carreola ya no... Les dije que no pasaran por mí, pero... Sabes que te queremos mucho. Un abrazote. ¡Saludos para Pepino! ¡Pepino! Es porque así le dicen... ¡Pepino! ¡Pepino, feliz cumpleaños! ¡Pepino! Sí, Pepino. Así lo digo a su mamá que así le dicen. Se dice que ven por Pepino. ¡Pepino! ¡Muchas felicidades, mire! Ay, ahora ya que lo veamos no lo voy a decir así por Instagram. No, ya tampoco. ¡Hola, Pepino! ¡Hola, Pepino! Sí, sí, vamos a decir... ¡Pizza! Los putos con el verdadero en la cara porque no les gusta creer. No, sí. No, sí. No, sí fue una nota que... Ay, claro. Bueno, este, al ratito seguimos grabando. Esta es una parte de lo que estamos aquí. Tal vez hagamos un recorrido jotero por aquí. Pues nada más que pare la lluvia. Nada más que si hay lluvia no le vamos a grabar nada. Y si hay lluvia tampoco vamos al recorrido. ¿Cómo? A Lucy que nos... A Lucy que nos... A Lucy que nos mande caballos para ir a dar un paseo aquí. Que nos mande caballos y... Nos vemos aquí como las escaramuzas, mana de adrede. Igual es como un conocido por acá. Como, ay, como ya tiene el partido político. ¡Lucy! Déjate venir, Lucy. Aquí está la gente de aventuras. Sí, te extraño. Igual ya recapacité. Ella también ya se va a tatuar tu nombre. Te va a poner Lucy en toda la espalda. ¡Malo! Y malo en el cuello. Sí, dale. ¡Malo! Sale pues, chicos, los de Carriolanda. Besos. Sigan yo todos los asmuchos. No sean fiojos, mi muchachito. Suscribiéndose y dándole ahí al canal, chicos. Por favor, y por su bien. ¡Échense cali! Usted es bien puta. Una de la mañana. ¡Hombre, es la mía! No. Esa es la que yo dejé aquí. ¿Esa es la mía? Que no. No. ¿Dónde está la otra que te vi la mañana? Ay, era la que estaba aquí. Que no, terca. Acá está. Ah, esta es la que yo te había dado porque tú te publicaste. Yo no me publicé. No, yo no estoy peleando como mamba. Yo tampoco, pero quiero que me hagas caso. Pero no peleamos como mamba y Edgar. Yo no tengo que ser tóxica en nuestra relación. Pero yo quiero hacer la tóxica en nuestra relación. Ay, ¿cómo? Jajajaja. 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 Jajaja. Jajaja. No. No, ¿sí? Jajajaja. Esto para que vea oficiales que te vayan por ustedes. Jajajaja. Malo. Lucy. Jajajaja. Jajajaja. Ay, ¿qué bueno que seema así? Esa tiene arreglo. Eso te iba yo a decir. Jajaja. Jajajaja. Pero, bueno. Este, ya estamos caracterizadas. ¿Y por qué no ocupas tú más que... No, de hecho, además ahorita tantito labial y soy mujer. Jajajaja. Jajajaja. A la verdad cuando no voy. Jajajaja. ¿Cómo me quedé? Frisky. Me quedó fría. Ahora, ahora la pasión anda muy, es manejada muy insegura. Y tenemos aquí un chacalito que agarramos allá Afuerita Ya nos dio a las 3 Ya estamos por eso Mira nuestra sonrisa Mira a la Jessy Mira a la Diva A todas nos dejó felices Sí ¿Cómo ven? Oye, habla porque está la música de fondo Pues sí Oye, vamos a la función ahorita Desde allá les transmitimos A ver qué Espero les haya gustado el en vivo que hicimos Desde aquí de Tapanatepec Ay, es que es el nombre imprudentísimo Pero bueno Tapanatepec o acarca Sí, pero bueno Sí, para evitar pedos mejor, ¿verdad? Mejor, man Sí La verdura con el caer ¿Qué te gustó de este chacalito? Diva ¿Mandé? ¿Qué te gustó del chacalito? Ay, está bien guapo, mijo Está pre... Está precioso Está bien chulo Tiene un huele bien rico Sus vellos huele bien rico Todo, ¿verdad? ¿Te bañaste con él? Sí, me bañé con él Y todo lo huele bien rico Dije, no mames Dice, huele a su cena Sí A mi cena de la noche ¿Quién entendió? ¿Entendió? ¿Piri? No, pues no, no entendí yo ¿Tú entendiste, Diva? Sí, pero Piri no la calentó ¿Cómo? Bueno, este Nos seguimos arreglando Recuerden suscribirse Activar la campanita Notificaciones Dejar su comentario Darle like Y vean los anuncios Muchachos, no sean piojos Por favor Es que estoy concentrada Con el pelo de pasión Porque capaz se le quema Y me va a hacer un escándalo Bueno, se puede quemar más Pues con la banda Pero... No, manas, no Le doy dos meses Para que se le caiga ese pelo Ay, cómo Y atreve Como una amiga que tenemos, ¿Va? En común Ajá Pero bueno Seguimos, chicos Y cayó la maldición ¿La maldición de qué? Del Machu Picchu Y todo el enredo También, seguimos, chicos Pues ya acabamos de luchar Ya este... De todo Acabamos todas podridas Vean cómo quedamos ¿Verdad, mano? Endero.com Sí, mira Un calor Horrible Un calor Horrorosísimo No, no como la Jessy de Horroros Ay, cachota, ¿qué? No le hace mucho calor La verdad Es demasiado calor Cuidaba mucho a los jefes Porque como No me fueran a desmayar arriba Trabajando Tenía que echarles aire Y la que andábamos subiendo La era esta Venga, mañana No se cuida ni ella La culera Sí, la verdad Oigan, aquí queda un calor Y que allá en México Cayó el granizo A todo lo que da Ay, no Qué clima tan raro Bueno, dale Estamos muriéndonos de calor Horriblemente Pero bueno Quisimos grabar Muchos más cosas Pero pues ya No se pudo No fue imposible Porque estaba llueve Y llueve aquí también Chicuelo De verdad Y pues prácticamente Pues ahí lo que vieron Lo que vieron en vivo Pero bueno Y aquí estamos Muchísimos Muchísimos Así Así De árboles Ya esperamos aquí El avión para abordarlo Yo no Oye Ya esperamos aquí El avión para abordarlo Estamos en la sala VIP Ay, tachate En sillas de plástico Pues es que todavía Somos humildes Nosotras sí Sencillas Es carimática Y eso que no Somos argentinos Un saludo a la HickHotman No me sale La risa A la mamba Es muy perra Y así le sale ¿Cómo? ¿Cómo? Esta está idiota Dime, dime Si salí Si salí Y la risa Pero no me sale Pero es el Che boludo Pelotudo Todos los mayates Comieron camarón O sea Imagínense O sea que ahorita Van a andar A todo lo que da Pilos Yo me cingué Como unos Tres vasos De aguachiles Como la Jessy Es la que les dice Está bien chulo Y a todos Pues ella es la que Le va a dar batería A todos Los cargué a todos De un chingo De aguachiles Ahorita las voy a cachetear Y las voy a ahorcar Aguachiles Lolita Lo siento por tu marido Me toca ahí Sentada al lado de él Y comió mucho marisco Así que Que imprudente De veras que Que imprudente Paul Hijo de veras Mira ahí van unos Traileros chamacas Y se van con ellos A la Jessy Que le gusta Irse en trailer Siempre Porque puros traileros Ya quiere pedirle Raya Ya quiere pedirle Raya A este trailero Enrique Ay no En serio Buena onda Bueno bueno Espero les haya gustado Este video Nos vemos en otro video Más de la casa De la chota Recuerden suscribirse Activar la campanita Notificaciones Dejar su like También saludos Para mi muchachito Pedrito Pedro Para Estados Unidos Un besote Saludos Para todos los que nos ven Para todos los que nos siguen Y sigan Y se chutan los anuncios Que no sean Piojo Por favor y por su bien Chicuelos La verdura con el caldo Bye Bye Échense cal Porque la pasión No se ha echado nada de cal Pobrecita ¿Quién tiene las nalgas negras? ¿Quién tiene el problemita ahí? ¿Quién tiene el problemita Entre las piernas negras? ¿Y en el codo? ¿Qué estaba diciendo el codo ahorita? Sí El codo negrísimo Y prieto igual que ella No me importa Yo soy morena guapa Soy No me importa chicas Uy me dicen No me quieren hacer sentir mal No Bueno pues tú Mientras te sientas bien ¿Quién dicen que el mundo Es de las audaces Las atrevidas? Y ahí está Ya ves Bueno bye Bye Pasión ¿Y por qué no pasa la oficina pasión? ¡Gracias!